¿Cómo están? Estamos de vuelta en el programa Código Abierto. Después de la entrevista hecha a Rocío Vargas, una interesante entrevista que nos muestra un poco cómo está este proceso que vamos a seguir. Es un proceso que hemos visto desde las primeras reuniones que hubieron. Estuvo aquí Cecilia Blondet y han habido varias otras instituciones que han estado participando, que han estado conversando con nosotros. Y nosotros también hemos estado participando. Pero ahora tú estás participando también, ¿no? En estos días se está llevando a cabo un conjunto de reuniones para definir un poco lo que señalaba Rocío. Era cuáles son los indicadores de medición de esta agenda y cómo vamos a ir avanzando. Entonces el paso cero que señalaba era ella, pero que es un punto central. Medular, claro. Medular. Y lo importante aquí es esa atención que se presta hacia la transparencia. Porque ojalá todos los procesos en el sector público fueran transparentes. Y que no tengamos que estar, digamos, hurgando o buscando para poder encontrar la verdad de lo que está sucediendo. Bueno, eso me trae a colación uno de los temas que finalmente han sido más opacos en el sector. Que viene a ser todo el tema de la renovación del contrato de telefónica. ¿Tú te acuerdas que aquí el viceministro de comunicaciones nos prometió? Mira, lo que hagamos lo vamos a hacer transparentemente. Y luego el ministro también en esos mismos días, o sea, estamos hablando de septiembre, ¿no? Del año pasado, agosto, septiembre. También dijo, lo vamos a hacer con transparencia. Vamos a hacer consultas a estudios de abogados sobre la pertinencia o no de la renovación. ¿Y qué dice el contrato? Sí, fue transparente. Dijeron, vamos a consultar a consultar a abogados y luego contrataron a abogados. Y no sabemos qué han dicho, los abogados. Claro, lo hemos dicho, claro. ¿No? Y entonces quizás una de las recomendaciones, no digamos la más opaca, pero digamos que sí pudiéramos decir que ha sido opaca. ¿No? Así es, efectivamente. Y necesitamos luz. Y para conversar de esa opacidad, tenemos aquí a nuestro columnista estrella, D.N. Consultores, con ustedes el señor Carlos Guamán. Hola, 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 hola. Efectivamente estamos aún con el tema de la renovación. Cuéntanos, ¿por qué lo primero para vincular con el tema, coincides con nosotros? O sea, ha sido un tema opaco, ha sido un tema que no se ha discutido públicamente. ¿Por qué crees que ha sido eso? No sabría decir cuál es el grado de opacidad, lo que sí podría decir es que la relevancia del tema habría meritado que sea bastante más transparente y ventilada, efectivamente. Ventilada públicamente por las implicancias que tiene, por la naturaleza de la empresa como una de las inversiones en el país más grande, etc. ¿Y en qué momento del calendario estamos? Es decir, porque está retrasado sin fecha todo el tema. Precisamente cuando hablamos de opacidad estamos hablando de eso, de que no existía, de hecho no existe ni siquiera en términos del contrato una fecha límite absoluta. Ahí hay una zona gris y en consecuencia el vencimiento de los plazos de concesión que fueron hasta este año en el verano era una referencia, que era lo deseable que para entonces está resuelto, pero en buena cuenta no hay un plazo. O sea, digamos, el plazo ya venció, la concesión, ya venció, se sigue utilizando, se ha extendido por defecto la concesión, mientras se resuelve si se negocia, si se renueva, cómo se interpreta el contrato, a ver si se puede renovar, si se puede renegociar o si se tiene que concursar. Un poco era la discusión hace unos meses. Y lo inquietante es que en los últimos días las noticias o rumores, en ausencia de toda la transparencia de la información, los rumores han ido de un extremo a otro. Por un lado se menciona que el gobierno debe todavía decidir si va a renovar o no. Eso lo dijo el ministro. El ministro. Y en el otro extremo hay rumores de mercado en el sentido de que no solamente el monto sería de pocos millones de dólares para la renovación, sino que además sería fundamentalmente en compromisos de inversión, ya no en un pago al tesoro público. Y eso nos parecería lo más pernicioso para el mercado. Ahora, y esto si lo juntamos, pero esta incertidumbre, lo que me parece en primer lugar que no es incertidumbre, es que lo que se conversaba a mediados, en el último semestre, el año pasado, que era hoy la legitimidad o no, lo pertinente o no de renovar. O sea, si se tenía que subastar. ¿Te acuerdas que conversábamos contigo, Carlos? Si tenía que la frecuencia ser subastadas o no. Aparentemente esa discusión parece como que ya no está. O sea, parece ahora el tema es, ¿se les va a renovar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Y entonces los Cipteles es el tema clásico, y es que en vez de 20 le vas quitando por eso 18 o 17 años. Y entonces ahí ya vamos a montos que se parecen a las otras renovaciones, ya 20 millones de dólares de compromiso de inversión o 30. ¿Qué es lo que sugerían ellos en su propuesta original? En ese orden de majimitud, digamos. Hasta donde tengo entendido, además, la decisión de si usted solamente puede ir hacia esa parte, una versión muy pequeña, ¿no? O si son 20 años, son 18, son 17 años. Salvo que tengas, pues, es un tema aritmético. O sea, vas sumando faltas, podrían terminar, no sé, en los años que sumen, ¿no? Tienes una tablita de tantos meses por cada penalización y sale un número. Sale un número, claro. Ahora, hablando de Telefónica, y poniendo, estaremos atentos a este tema, ¿cómo le está afectando a Telefónica toda esta crisis de Europa, la crisis de España? Sí, justamente uno de los temas que nos parecía interesante de comentar acá es un anuncio que hizo la semana pasada Telefónica a nivel corporativo, global, mundial, en el sentido de que va a lanzar a la bolsa las acciones de varias de sus operaciones. Formalmente ya está anunciado que lo va a hacer en Alemania. La compañía ya se llama O2, la compañía de Telefónica, y lo va a lanzar a la bolsa. Normalmente cuando las compañías lanzan sus acciones a la bolsa es un resultado de que le va tan bien que ya va a la bolsa para capitalizar todo lo que el mercado percibe correctamente de la compañía. Caso Faiso. Caso Faiso, por ejemplo. Claro, luego se desplomó, pero esa es una historia distinta. En este caso no es así. En este caso la decisión de Telefónica a ir a la bolsa, de abrir a la bolsa sus compañías, es consecuencia de una noticia mala. La noticia mala es que ha recibido una baja en la calificación de inversión que las agencias de riesgo globales le puntúan. Entonces... ¿Cuánto ha bajado de...? Ha bajado de BBB más a BBB. Eso significa, si lo ponemos en números del colegio, algo así como un 14, y si es que tú pruebas con 13. Entonces ha bajado de 15 a 14 y se acerca peligrosamente que luego lo pongan en 13 y que de ahí podría... Claro que eso es un proceso, ¿no? Estar fuera de grave inversión, cosa que sería inconcebible por una empresa... Ahora, ¿qué tan correlacionada está, digamos, Telefónica con relación al vaivén de credibilidad de España? Porque está bien diversificado su portafolio también, ¿no? Es decir, no debería estar tan correlacionada. No debería estar lo tanto, sin embargo España sigue siendo importante. Mira, hay unos números básicos, ¿no? Para que uno puede ver. Hace cinco años, la torta de negocio del grupo era 40% en España, 40% en América Latina y 20% otras inversiones en Europa. En este momento, el 40% de España se ha reducido a 30 y América Latina ha crecido a 50 y el resto de Europa pesa 20. Entonces en España se ha reducido, pero el 30% de todas maneras es importante. Y cuando Standard & Poor's, la agencia de riesgo, ha explicado por qué la baja, la explicación es la demasiada exposición a España que todavía persiste. Todavía persiste. Entonces, todo esto en un contexto en el cual esa situación de crisis económica en España dificulta la generación de negocios, el margen operativo que es la cuenta financiera que te muestra cómo vas. Pero para que nos entienda nuestra audiencia, eso significa que, por ejemplo, su tasa de endeudamiento, o sea, la tasa de interés a la cual ellos se prestan, sube inmediatamente. Subes porque ya tiene demasiada deuda. Es como cuando uno aquí en la trajeta de crédito empieza a tener demasiada deuda, te dicen, oye, ten cuidado, tienes que pagar porque si no, te subo la tasa. O no te presto yo, entonces tienes que irte a donde te presté otro que te cobra más. Exactamente. Entonces lo que dicen ellos es la intención de la apertura de la bolsa es que van a reemplazar, ellos tienen que reducir esa deuda para ser atractivos. Que ahorita tienes una idea del mundo global. Sí, claro, la deuda está en 63 mil millones de dólares, perdón, de euros. De euros. Para tener un orden de magnitud, la compañía vende el año más o menos eso en el mundo. Y la compañía genera una utilidad operativa que es una referencia de 20 mil millones. Es decir, debe el triple de lo que genera. Eso no es habitual. Lo habitual es que tú puedas deber un poquito más, pero no el triple. Si fuera un Estado, estaría también en todos los riesgos, con todas las alarmas. Con todas las alarmas, sí. 100% de deuda del PBI, lo mismo, ¿no? Es decir, completamente. Entonces, ante esa situación, ellos van a reemplazar la deuda por capital. Y la única forma en que tú no prestas deuda por capital es yendo a la bolsa para vender las acciones y recaudar fondos y que esos fondos entren en un bolsillo pero inmediatamente salen de él para pagar la deuda. Pero no pierdas el control. ¿Y qué estarían vendiendo en América Latina? Mira, a lo de Europa que ya es un anuncio formal en Alemania, en América Latina y por eso venía lo interesante de la nota, de la noticia, es que están pensando vender el 49% de Chile y de Perú. Entonces, de acá del país. Entonces, es interesante intentar interpretar por qué eligen Alemania, Chile y Perú. ¿Qué aspectos tienen en común? Entonces, lo que vale la pena comentar es los tres países claves de Telefónica son, naturalmente, España, que pesa el 30% que mencionamos, Brasil, que pesa el 25% y Reino Unido donde han ganado un peso importante en Alemania. También es autuario. Sí, o dos, efectivamente, son prácticamente un operador dominante allá, que pesa el 10% de la torta de negocio. Entonces, entre España, Brasil y Reino Unido son dos tercios de la compañía. Entonces, no pueden vender estas compañías. En el otro extremo, está América Central, por ejemplo, que pesa muy poco o Irlanda, República Checa, pesa muy poco, no tendría sentido para efectos de capital de liquidez. ¿Quiénes quedan? Incluso Colombia no es tan atractivo porque siendo Colombia un país mediano, allá no son los dominantes. El dominante es claro. Entonces, tampoco tiene el tamaño que podría ser atractivo. ¿Quiénes quedan en toda esa lista? Quedan efectivamente Chile y Perú, que comparten ambos la característica de ser un operador dominante. Pero resulta que Perú factura un 30 o 40% menos que Chile. Entonces, ¿por qué es atractivo? Porque aquí los márgenes operativos, o sea, lo que genera negocio es demasiado alto. ¿Y por qué es demasiado alto? Y ahí regresamos a la estructura de la concentración de mercado. Leo también aquí, y el problema no es que le vaya bien, sino que si uno de los factores que explica eso es la concentración de mercado, entonces eso ayuda a que Perú esté en esa lista. Pero tienen el riesgo de que efectivamente la tendencia regulatoria sea mayor competencia y que, digamos, no va a poder colocar a los márgenes actuales. Con lo cual, lo que ocurre con la renovación será un aspecto seguramente decisivo. Por eso decía, están pensando Chile-Perú, dependerá de lo que ocurre en los próximos meses. Entonces, en Perú será decisivo lo que ocurra con la renovación. Ahora, a los niveles de facturación y de Vipta que está teniendo Telefónica, más o menos así, con un nivel de margen de error altísimo, ¿de cuánto estamos hablando de que estarían valorizadas estas operaciones? Mire, como no está listada en la bolsa, no es sencillo dar una cifra, pero quizás un rango puede ser entre 4.000 y 6.000 o 7.000 millones de dólares de capitalización, o sea, de valor en la bolsa, si ellos van a vender el 49%, o sea, la mitad, estamos hablando de la mitad de eso, ¿no? De 3.000, digamos, de 3.000. Sumando todas esas operaciones estaremos hablando casi de 20.000 millones. Quizás 10.000 millones de dólares, si lo traducimos a euros, puede ser 7 millones de euros, que es el 10% de la deuda que tienen. Entonces, reducir la deuda en 10% es una magnitud ya importante, es una buena señal al mercado de capitales. Entonces, eso es lo que está contando las dos noticias, renovación y la venta de esta noticia que nos estás diciendo, tendría un impacto muy importante. Completamente, y lo que nosotros creemos es que lo que ustedes mencionaban hace un rato, sobre las políticas de competencia que las autoridades vayan a señalar, nosotros confiamos en que el rumor que vimos la semana pasada en el sentido de que habría algún tipo de avance en la negociación para que el pago sea por pocos millones y además en compromisos de inversión y ya no en efectividad, activo para el tesoro es algo que no debería ocurrir. Todos quienes influyen en ministerios y no deberían tomar eso porque no haría más que exacerbar la concentración del mercado. Ahora, pero cuando hablamos y para terminar ya nos están haciendo señas para cortar, cuando hacemos que van a optar por una salida en la bolsa quiere decir que los principales tenedores o bueno van a ser las AFPs, o sea, no va a ser una compra digamos corporativa, una venta corporativa, algún operador secundario, o sea... No, no, va a ser una venta financiera, es decir, pero en el caso de Perú AFPs y en el caso internacional fondos de inversión. Como Perú ya tiene un buen rating a escala global, entonces fondos de inversión de Nueva York o de Londres podrían comprar una parte de lo que vayan a abrir en la bolsa. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, con esto y yo quiero antes de despedirnos hacer un saludo al NIC chileno, al Punto CL que hoy está aniversario, cumple 25 años del arranque de la operación del Punto CL en Chile, desde aquí un saludo a toda la gente del NIC Chile, ahorita hay una reunión ahí que está yendo varios NICs de la región, está yendo Eduardo Santoyo, Rodrigo Laparra, varios a celebrar en conjunto con parte de la comunidad latinoamericana, esto que no llena de alegría, el NIC Chile es un ejemplo para todos los NICs de la región por su profesionalidad, su estabilidad, su desarrollo y desde aquí le reiteramos los saludos y tal. No sé si tenemos alguna otra cosa. No, solamente antes de despedirnos señalarles que el siguiente programa va a estar muy interesante y es Fernando Vivas en Cuéntame Otra. Ah, Cuéntame Otra, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no se vaya. Lo dejamos en tres minutos, volvemos con Fernando Vivas y Cuéntame Otra. Nos vemos, chao. 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 Chao.